Adentro del motor hay una carrera muy exigente. La ciencia y la lógica se disputan la punta en cada curva. Y el secreto es la precisión, no la fuerza. En YPF competimos todos los días contra nosotros mismos. Y no existe más exigencia que la propia. Ni el motor más potente a miles de revoluciones puede más que la mente humana queriendo superarse. Por eso, cada producto que sale de YPF es testeado por nuestra división competición y está preparado para la máxima exigencia. En la calle, como en la pista. Porque la competencia no empieza con la carrera, empieza mucho antes. Ciencia y pasión.